¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos de... ¡Campamento! ¡Woo! Ok amigos, estamos demasiado felices porque en este día vamos a hacer una rica... ¡Arrillada! Va a estar súper súper especial y también vamos a acampar en este lugar. Bueno, para eso, como les dijimos, primero vamos a hacer una rica... ¡Arrillada! Y también para este día estamos con un invitado, un amigo súper especial. Miren, está recogiendo la leña en este momento. ¡Saluda Alex! ¿Cómo están amigos? ¡Para la parrillada! Ok, ok. Está preparando los leños para poder encender el fuego. El fuego, sí. Y como les habíamos dicho aquí... No, no les he dicho nada, pero aquí no hay nadie absolutamente. Estamos solo nosotros cuatro. Vamos a preparar una rica parrillada para comer entre los cuatro. Miren, miren, esta es la piedra enorme donde iniciamos la intro. Tiene una gran historia atrás de eso, pero bueno, este día no vamos a contarles eso. Y vamos a empezar a hacer... ¡La parrillada! No, primero vamos a armar la carpa, la carpa. ¡Dale! Iniciemos. ¡Otra el otro! ¡Vamos! ¿Vamos a armar las dos? Sí, ok, vamos. A ver, ¿dónde lo armamos? ¿No nos hacemos brujo o todos armamos uno y después a la otra? No, no, no. A ver, vamos a... José vas con Alex. Yo voy con... ¿Y quién termina más rápido? Come más, come más, la presa más grande. ¡Dale, dale! Vamos a iniciar. Ok, vamos a ayudarle al David. ¿Ya está todo listo? Estoy, Simón. Estoy solo, solo. A ver, dale, dale, dale. A ver, iniciamos. Sabes que nosotros vamos a ganarle, Nacer. A ver, primero esto tienes que ponerlo ahí. ¿Cómo me escogiste a mí? Ten, ten, ten. Pero no sé cómo se pone. Mira, mira. Ay, no puede ser. Creo que una vez ya armé esto. Lo dices en serio, hermano. A ver, espérate, hermano. ¿Por dónde es? No sé. Espérate, hermano. Soy novato para estas cosas. Es por aquí, mira, mira. Tienes que pasarlo por estos orificios. Ok, por ahí los otros muchachos están armando su propio campamento. Y vamos a ver quién gana. Nuestro. ¡Tim Fernando! Y Tim Alex. Ok, Fernando. Dale, 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 dale. Tú puedes. Tú puedes. Creo que eso está aquí. ¡Eso ya le pasaron, ve! ¿Qué chas que estamos haciendo mal? Sí, está bien hasta allí. Ahora coge el otro. ¡Simón! Otra varicita y pásale por esos orificios. Ahora es tu turno. Dale, mira. El Alex y el José ya están ahí. Y tú nada. Estamos ganando. Sí. No, está muy grande. Solo es uno. O sea, es todo eso. ¿Uno tiene que ser así largo, no ve? Sí. Todos tienen que ser largos. Son como una cruz. Sí, dale. ¿Cómo vos, no ve? Dos, ajá. Mueve. ¿Por qué preguntas al enemigo? Ok, amigos. Ahora sí vamos a lograr armarle. Porque nos había faltado una de estas palitas para poder completarlo. Los enemigos nos tendían una trampa para que no logremos completar esta misión. Dale, dale. Ahora sí. David y yo vamos a lograrlo. Logramos. Ya casi tenemos. Ya está. Ya. Estamos a punto de la victoria, amigos. A punto. Solo nos faltan unos pasos más y lo vamos a lograr. Miren. Allá ya tienen nosotros. No puede ser, David. Es una vergüenza. Somos unas cacas para acampar aquí. Cacha, es que si viniéramos en la noche. ¡Wow! ¿Cómo estaríamos muriéndonos de frío? Sí. Y del enojo me regresaría a la casa. Es que no, mira. No podemos. Es que no. No, o sea, ¿cómo es? Por donde sea está amarrado esto. Vamos a ver a la niña. Alex, yo quería ir contigo. Mira, tenías que ponerle así, clavarle todo. Ok, lamentablemente en este reto hemos perdido absolutamente porque el David no hizo nada. Mentira. Miren, miren. Está hecho caca esto. Ayúdame. Pero mira eso. Mira esa belleza. Pero vamos a intentarlo. No vamos a rendirnos para nada. La cosa es que hay que, nunca, nunca, nunca hay que rendirse. ¡Oteve, no te rindas! Dale, mueve. Vamos a lograrlo. Ok, ya tenemos todo listo, amigos. Miren, esta es la carpa del Alex y del José y esta es nuestra carpa. Obviamente, esta está más lindo y esta está hecho pedazos. No pudimos hacerlo mejor, pero bueno. Ya está todo hermoso. Entonces, en este momento vamos a proceder a hacer la parrillada antes de que llueva. Listo, ya tenemos. Si llueve también, nos entramos allá y comemos. ¿No es cierto, David? Claro que sí, hermano. Vamos a iniciar a encender el fuego. Saca el carbón, hermano. Ok, en esta parte vamos a proceder a poner el carbón. Primero hay que armar una buena base para que el carbón se encienda muy rápido, más rápido. Por eso estoy poniendo esta parte, para que sea una buena base arquitectónica. A ver, vamos a dar. Ayúden, pues, vengo, hombre, caca. Nosotros no somos las granadoras. Tenemos que ver cómo flotar. Ahí, miren cómo está. Aquí vamos a poner nuestra rindia. No, pues todo. No todo. No. No, sí. Dicho va a faltar. No, pero despuésito, sí. Espera, espera, espérate, ya. Pero cachan algo. ¿Quién trajo fósforos? Eh, sí. No se hemos olvidado el fósforo. ¿Y ahora? No, en serio, en serio. ¿Cómo hicieron más puerto? ¿Cómo me van a ver? ¿Y ahora? ¿En serio? No trajeron. Yo no trajeron. ¿Tú? No. ¿Y ahora qué? No puede ser, ¿y ahora? Esperen, ya sé, ya sé. Pero para eso. Tenemos la antigüita. ¿Sí se puede? Obvio. Vamos a ver. Están con Alex. No puede ser. ¿Por qué te acuerdas recién? Vamos a hacer fuego a lo antiguo. Vamos a ver si lo logramos. No, no, no. No me acordé. En serio, no me acordé nada, para nada, para nada. Y eso que estuvimos diciendo, tenemos que llevar fósforos. ¿Tú no te acordaste? No, ahorita me acuerdo bien. Estaba pensando, yo le voy a hacer coger en el carro. Segunda cosa, segunda cosa. Siempre procuren llevar todas las cosas. Para no estar así, como el José golpeando a la piedra. Dale, dale. Tú puedes, tú puedes, niño. Alex. Alex, vamos acá bajito, ahí. ¿Qué? Una casa vamos a pedir. Sí, no. ¿Se van? Vayan a pedir. Coran, coran. Aquí los esperamos. Hasta eso, el José. Voy a intentar haciendo fuego. Hacer fuego. ¿Cómo sabes que es así? Ay, yo he visto en películas. Miren al Fernando. Ay, ay, Dios. Ya está toda lista la carnita, miren. Está toda alineada. Se ve delicioso, en serio. Vamos a proceder a poner en la parte. Ok, ya tenemos todo listo, miren. En este momento acabamos de hacer el fuego. Como les había dicho, hace un momento no teníamos fósforo. Pero gracias a Alex y David, que se fueron a pedir a una casa que estaba cerca, muy cerca de aquí. Nos dieron una cajita de fósforo. Ya estaba cerca. Estaba lejos, pero bueno. Ya hicimos el fuego. Hicimos el fuego, todo. Ya está alineado las carnes. Y todo, listo. Y ahora, en este momento, vamos también a preparar, vamos a preparar el arroz con fuego, con la leña. Pero bueno, no hemos cortado ningún árbol para nada. Solo que encontramos leños secos aquí, en este lugar. Es el poder de la naturaleza de poder encontrar todo. Ok, ahorita acabamos de hacer las carnes. Y por el momento, el Fernando está lavando la cebolla. Y vamos a proceder a cocinar el arroz. Miren, miren, miren. Está arroz con fideos, mijo. A ver, espérate. Ahí está, el tomate. Que sea, pero bien bailable. Bien bailable. Bien bailable. Mientras tanto, voy a descansar en mi... En mi, en mi, en mi... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren, esto es un camping. Todas las personas que vengan a campear. ¿Qué dije, bro? Listo, 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 listo. Ya tenemos la carne totalmente asada. Miren, aquí está. Lo pusimos ahí para que no se coman los mosquillos. No, el pequeño cachorro. Ah, sí. Luego le damos al pequeño peludo. Bueno, en este momento ya estamos cocinando el arroz. Miren, miren, miren. Miren eso. La olla estaba blanca antes de empezar a cocinar el arroz, pero wow. Perdóname, mamá. Dios mío. Me va a poner a lavar con... ¿Cómo se llama? Con ese fierro lustre. Hasta que salga blanco o humedad con un chancletazo. No es cierto. Mucha lava. Ojo, se va a encargarse de lavar. Tú dijiste que te vas a encargar. Mi mamá siempre dijo que el almuerzo se come a las 12 en punto. ¿Y a qué horas creen que vamos a comer? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 11 y 35. A ver, miren. Pero falta todavía, miren. Ya mismo pusimos el arroz con el espagueti o los fideos. ¿Cómo se llama? Es tallarín. No, es tallarín. Espagueti, he dicho. Hablando con esos acentos de otros países. Pero ya mismo, ya mismo, ya mismo. Ahí están nuestros campings. Expectativa y realidad. ¿Cachas eso? Sí, daránle like. La experiencia, la experiencia. Daránle like en Instagram. Va a subirse una foto de expectativa versus realidad. Realidad. El José con el Alex lograron armar esa carpa. Nosotros, no, nada. Para nada, porque no pudimos. Nosotros armamos este camping. Nos ayudamos. Porque no pudieron. Porque ellos no pudieron. No, miren. Y bueno, amigos. Les quiero decir algo. Si quieren checar el canal de Alex, estará en la descripción del video. Les confieso que hacen música. Sí. Bueno, están invitados a Instagram, YouTube y Facebook. En la parte de aquí abajo estará el link. Bueno, si son buenas estas músicas. A mí también me gustan. Músicas románticas para todas aquellas personas que a veces están despechadas. Estaremos subiendo parodias. Estaremos subiendo parodias. Pronto, pronto, parodias. Sí, pronto, parodias, amigos. Dale. Repárense. Estas músicas románticas para dedicar a su novia. Para que dediquen cuando les termine o se despechen. Cuando estén despechados. Creo que hay de todo, ¿no es cierto? Pero vayan a suscribirse, amigos. Los sellos de Coca-Cola. Dale, dale. A ver, vamos a seguir preparando. Ok, ya estamos sirviéndonos dos alimentos. Miren al Fernando. Soy una buena mamá para repartir en partes iguales a todos. No seas mentiroso. Se cogió cinco presas de carne. Antes, cuando estábamos asando, él se comió dos presas de carne. Y ahora también. Miren, miren. Este ha sido mío. Mira, miren. Casi le doy al José el mío. Mira, miren, miren al Fernando. Él se está cogiendo la comida más... Más harta. Sí, y la carne estaba con más... Más sabrosa. La sabrosa. A ver, dale, dale. Está con más... Cacho es que esa olla estaba quemada y no podían hacerla entrar porque se va a derretir. Pero igual ya se enfrío con la hierba que estaba mojada. Ay, sí, se está quemando. No, no, cara. No se está quemando. Dale, dale. Igual ya está enfriada. Está resgrabando. Sí. Gracias, bro. ¿Ya? ¿Y cuál es mío? Listo, listo. Cualquiera. Antes... Antes de comer vamos a hacer una pequeña oración. No, espera. ¿Saben algo? Antes de comer nos falta algo muy importante. ¿Qué? Lavarse la mano. Ay, vaina. ¿Sério? Yo sí me lavé. Sí, no hay cuchara. Yo sí me lavé, pero fíjila. Sí, sí, sí. Vamos a lavarnos la mano afuera. Toca lavarse la mano. Abran. Ábrelo. ¿Cuál era mío? Vamos, jamón. Vamos todos allá. Vamos a la obra. Salgan, salgan, salgan. A una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A lavar nuestras manos. A ver. Primero el Alex. Ahí te... Este es el te mojé. Ahí, dale, dale. ¡Ey, qué pantalón está más mojado, ve! Dale, ven, ven. Javi, te toca. Listo. ¡Ah, chachá! Siguiente, siguiente, siguiente. Lavando las cucharas. Dale, ten. Ahora tú. A ver, al Fernando le toca ahora. Es mi turno. Es el turno del fe. Apúrate. Ojalá. No seas así. Dale, dale, dale. Ya está listo. Ahora es mi turno. Ya, listo. Vamos. A servirnos a estos hermosos y ricos alimentos. Vaya, vaya a coger el David en mi parte. Víjale, ya te cachí. Eres un tramposo, hermano. Dale, entra. Ya voy, ya voy. Casi coge mi parte el David. Ah, está valientísimo. Cachas, en esta parte podemos estar a gusto, sin ninguna interferencia de la lluvia. Es por eso que armamos este camping. Fuera de la civilización. Aunque la otra carpa no nos sirvió para nada, pero ya está ahí. Para que piensen que estamos demasiadas personas aquí y no nos vengan a invadir. No sé cualquiera de los dos. No es cierto. Cógelo, sírvanse. Gracias, gracias a todos por contribuir. Aquí podríamos estar tú y yo, pues, baby. Pero te me sobraste, baby. Ok, ok. Ya hemos terminado todo aquí en este día. Ya hemos comido hasta llenarnos. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y es así, suscríbanse en la parte de aquí abajo. Denle like, comenten y nos veremos en la próxima ocasión. Antes de eso, les quiero invitar a que se suscriban en el canal de Alex. ¡Hazcanta! Esa era la... Esa era la... Házame otra vez así eso de... ¡Ja, ja, ja! No, no. Espero que les guste muchísimo. Suscríbanse, amigos. También quiero invitarles al canal que... Se le van las palabras. Se le van las palabras. Pero bueno, no importa. En la parte de aquí abajo estará el link de su canal. Bueno, 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 amigos. Nos veremos en la próxima ocasión. Pronto, pronto vamos a hacer... Las aventuras de José 5. Y también Slime. Que muchos quisieron ver. Familia ahí, no olviden sonreír. ¡Chau, chau, chau! Voy a invitarles a que se suscriban a mi canal. Alex das Canta Music. Aquí está la descripción. Y bueno, pues estaremos subiendo parodias. También juntan junto con Fernando y sus hermanos. Espérenlo muy pronto. Va a estar entretenido.